Con el fin de que la población con alguna discapacidad tenga acceso a los diferentes lugares, es que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad comenzó un proceso de capacitación a dirigentes y funcionarios del sistema de áreas de conservación en la zona sur. El primer proyecto que se hizo en el país importante fue el sendero universal en el Parque Nacional Carara. Esta iniciativa que está emprendiendo el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad es incentivar el concepto del turismo accesible, el turismo inclusivo, un turismo que sea universal, considerando las necesidades de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad, y eso significa que todas las estrategias y todas las soluciones para un turismo que vaya dirigido a adulto mayor, a niños, a mujeres embarazadas, a personas con discapacidad, eso significa que todo lo que es el tema de hotelería, el tema de servicios turísticos, los operadores turísticos, parques nacionales, que todo sea una cadena de accesibilidad para que podamos recibir a todos los turistas, incluso a aquellos que presenten una condición de discapacidad. La idea es hacer conciencia entre todos los actores involucrados en las diferentes localidades, de ahí que estarán en Golfito reuniéndose con diferentes empresarios y funcionarios. En esta primera iniciativa es una fase donde queremos concienciar a las personas, al empresario turístico, a las instituciones públicas, a las organizaciones de personas con discapacidad, hacer entender que el tema del turismo accesible es un tema muy necesario para el desarrollo del país y para el desarrollo del turismo requerimos también de considerar a las personas con discapacidad. Entonces esta primera etapa lo que nos va a permitir es entrar con el tema, introducir con un tema que puede resultar muy novedoso, ver el interés, lo importante que es considerar un turismo pensado para todas las personas. Luego de esa reunión la intención es que se comience a trabajar de la mano en acciones que permitan a las personas con discapacidad disfrutar de todas las maravillas que tiene la zona. Y luego empezar a trabajar más lo que son temas de asesoría más puntuales, como se han desarrollado ejemplos en el país, como ha sido el senderismo accesible, hotelería accesible, prácticamente esta primera fase nos va a permitir abrir los ojos sobre las necesidades que tiene el sector sur del país en cuanto al desarrollo de un turismo accesible a todas las personas. En el CONAPDIS esperan que se sumen más personas en este tipo de iniciativas.